El martes en la noche, Confidencial publicó la noticia de la excarcelación del obispo Rolando Álvarez de la cárcel a Modelo en Tipitapa, donde ha permanecido recluido desde el 9 de febrero pasado. Fuentes diplomáticas y eclesiásticas consultadas por Confidencial confirmaron su excarcelación y la existencia de una negociación para lograr su libertad entre el Vaticano, el gobierno y la conferencia episcopal. Pero luego del fracaso de esa negociación, el régimen dispuso regresar al obispo Álvarez a las celdas de máxima seguridad de la cárcel Modelo. Sin embargo, el obispo, como en otras ocasiones, no aceptó los términos impuestos por la dictadura para su destierro. El Vaticano tampoco llevó una solicitud expresa del Papa Francisco que le pidiera a Monseñor Álvarez salir de Nicaragua, la cual sería la única razón por la que aceptaría salir del país en obediencia a su ministerio pastoral. Pero eso no ha ocurrido antes y tampoco ocurrió en esta ocasión. Por su lado, Monseñor Álvarez mantiene firme su decisión de no aceptar el destierro impuesto por la dictadura y reclama su libertad incondicional y la de todos los sacerdotes encarcelados. Junto a Monseñor Álvarez, permanecen otros sacerdotes encarcelados que no tuvieron derecho a la debida defensa. Ellos son Monseñor Leonardo Urbina de Huaco, Manuel García de Nandaime, Granada, ambos condenados por presuntos delitos comunes, y también el sacerdote Jaime Montesinos, acusado de menoscabar la soberanía nacional. Los sacerdotes de la diócesis de Estilí Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara también tienen seminario por cárcel, por ser presuntamente investigados bajo la causa de lavado de dinero contra la Iglesia Católica. Monseñor Álvarez también demandó la liberación de todos los sacerdotes encarcelados y el descongelamiento de todas las cuentas bancarias de la diócesis de la Iglesia Católica, pero el gobierno rechazó todas sus peticiones. Mientras tanto, el cardenal Leopoldo Brenes, en declaraciones en algunos medios de comunicación, calificó estos hechos como pura especulación y negó haber tenido contacto con el obispo. El castigo de la dictadura contra Monseñor Álvarez revela que la coherencia, la convicción y el coraje del obispo de Matagalpa son inquebrantables y que su dignidad y compromiso con la verdad y la justicia permanecen intactos. Una encuesta telefónica de la firma costarricense Sid Gallup realizada entre el 14 y el 20 de junio pasado entre 823 personas. Esta encuesta contratada por Confidencial revela que la gran mayoría de los nicaragüenses rechaza la condena a 26 años de cárcel contra Monseñor Álvarez. Según la encuesta que fue contratada por Confidencial, el 79% de la población considera que la condena es nada favorable o poco favorable. La dictadura debe liberar a Monseñor Rolando Álvarez sin condiciones para que vuelva a sus diócesis y a las parroquias junto a los demás sacerdotes encarcelados para continuar ejerciendo sus ministerios pastorales en el interior del país. Todos ellos son inocentes y el intento de la dictadura por desterrar a Monseñor Rolando Álvarez es la muestra de la debacle moral, el miedo y la derrota política de la dictadura que no puede responder sino únicamente por la fuerza de la represión ante la autoridad moral de un solo obispo que predica con la paz y con su testimonio. ¡Suscríbete al canal La Batalla de la Verdad!